No, ya, bueno, queréis. Pues este ya es el producto final y aquí seguimos la misma filosofía que con las madres y con los tribalitos. Intentamos que el producto sea lo más natural posible, exclusivamente siempre a sal marina y... Pero hemos visto las madres, hemos visto qué es lo que comen, hemos visto distintas fincas, ya hemos completado el alimento, hemos visto el secadero, el secadero, y ahora estamos en qué situación, ¿dónde estamos? En qué momento estamos, en el final. En la fase final del producto, ya el producto está prácticamente curado y en cuanto esté óptimo, pues para llevarlo al pimpio. ¿Y se presenta allí para el público esa presentación que es devolvado? No, lo que tiene ahora mismo el jamón es una flor natural que es parte de lo que le da el aroma y de lo que le da el sabor, y luego se limpia, se prepara y se pone bonito para presentar. ¿Es artesanal? Sí, totalmente artesanal. Tanto el salado como el resto de los procesos que se le hace. Es, no hay también depender, yo diría que es artesanal desde el comienzo hasta el final. Es lo más natural posible. Bueno, pues esta es la despensa del pimpio. Esto es el pimpio. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.